Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy seguimos hablando sobre estas librerías dentro del ecosistema PyTorch que podemos utilizar para hacer diferentes aplicaciones. En el vídeo anterior hablamos sobre la librería TorchVision, que nos da diferente funcionalidad para aplicaciones de visión artificial. Podemos encontrar datasets, modelos ya entrenados, diferentes funciones. Y hoy es el turno de TorchText, otra librería que en este caso nos va a hacer la vida más fácil a la hora de hacer aplicaciones de lenguaje. Así que nada más, vamos a ello. Muy bien, pues aquí estamos en un notebook en Google Colab y como os estaba comentando, pues vamos a hablar de esta librería TorchText. Para empezar lo que tenemos que hacer es importar TorchText y en caso de que no lo tengáis, pues tenéis que instalarlo. Podéis instalarlo con conda install TorchText o pip install TorchText, de la forma que prefiráis. Lo primero que nos va a ofrecer esta librería, al igual que TorchVision, pues van a ser datasets. En este caso van a ser datasets para aplicaciones de lenguaje. Si clicáis en este link de aquí, os va a llevar a la documentación de TorchText y aquí vais a tener una lista de todos los datasets que tienen. Tienen datasets para modelado de lenguaje, para análisis de sentimiento, clasificación de texto, clasificación de preguntas, traducción entre diferentes idiomas, en fin, una lista aquí de datasets que vosotros podéis utilizar para empezar a jugar, ¿no? Y si tenéis en mente ya alguna aplicación y podéis directamente utilizar algún dataset de aquí, pues mucho mejor porque simplemente descargarlo y ya está como ahora veremos. En este caso vamos a hacer un ejemplo que de hecho ya hicimos en otro vídeo y va a ser descargarnos el dataset IMDB. Este dataset contiene diferentes opiniones sobre películas, ¿vale? Tenemos un texto con la opinión de un usuario que ha puesto en un foro o donde sea y junto a esta frase vamos a tener una etiqueta que nos va a decir si esta review es positiva o si es negativa. Entonces el objetivo al final es tener un modelo al cual le podamos dar estas frases y que de forma automática pues nos diga si es una review positiva o negativa. Lo primero que tenemos que hacer es definir estos fields de aquí, ¿vale? Estos campos. Primero necesitamos uno para el texto y otro para la etiqueta. Estos objetos de aquí lo que le dicen a TorchText es primero el tipo de dato con el que vamos a trabajar. Por ejemplo aquí veis que las etiquetas son de tipo entero. Y también todo el procesado que tengamos que hacer sobre estos campos. En este caso para el texto vamos a aplicar este tokenizador de aquí, ¿vale? El spacy que de hecho si no lo tenéis lo tenéis que instalar aparte también pip install spacy y ya está. Una vez hemos definido estos campos ya podemos directamente descargarnos el dataset, ¿vale? TorchText.datasets y en este caso el IMDB. Y también le podemos ya decir que nos dé tanto los datos de training como de test, ¿vale? Y simplemente le vamos a tener que pasar los campos que hemos definido arriba, ¿vale? Porque en este caso este dataset solo tiene texto y etiqueta. Otros datasets tendrán otros requerimientos, pero simplemente si vais al link que os he dejado antes allí podéis encontrar perfectamente explicado todo lo que tenéis que hacer paso a paso. Una vez que hemos descargado este dataset, si os acordáis del vídeo de clasificación de texto lo que tenemos que hacer es llamar a estas funciones de aquí build vocab. A estas funciones les vamos a pasar estos datasets y tenemos otras opciones, ¿vale? En este caso por ejemplo vamos a decir que solo utilice las 10.000 palabras más frecuentes para hacer el vocabulario. En este caso lo que hará será contar todas las palabras que tenemos en todo nuestro dataset y simplemente quedarse con las más frecuentes. Y una vez hemos hecho esto ya el último paso que nos queda es hacer el data loader, ¿vale? Si os acordáis el dataset nos permite cargar datos de manera eficiente, pero el data loader es el que al final utilizaremos para dárselo a la renda gronal. De esta manera pues podemos darle varios ejemplos a la vez en lo que llamamos los baches. Y en este caso en TorchText tenéis diferentes formas de hacer estos data loaders. Una muy utilizada es directamente el bucket iterator. Como veis TorchText.data.bucket iterator y de hecho también tiene la función split, por lo tanto si le dais los datos de train y de test os dará ya los data loaders para train y para test y además aquí le definís el batch size si queréis ejecutarlo en una GPU o en una CPU. Y una vez tenemos esto ya tenemos prácticamente todo para poder entrenar un modelo. Bueno, obviamente faltará el modelo, la lógica de entrenamiento, pero bueno, eso no lo vamos a ver en este vídeo. Como ya comentaba antes ya hicimos un ejemplo de esto, entonces simplemente os dejo el link y ahí lo podréis encontrar. Vale, pues digamos que ya habéis jugado un poco con estos datasets que nos dan ya preparados, pero queréis empezar a hacer algo un poco más serio, una aplicación vuestra y para ello pues conseguís vuestro propio dataset que no está dentro de TorchText. Para esto la librería también nos da mucha funcionalidad, ¿vale? Para poder cargar vuestros propios datasets y procesarlos de manera eficiente. Aquí vamos a ver un ejemplo que es simplemente cómo cargar un archivo CSV, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Cómo cargar esto en un dataset de TorchText que podamos ya incluir en nuestra pipeline normal de PyTorch. Como veis esta tabla pues tiene diferentes columnas y a nosotros lo que nos interesaría en este caso pues es el texto y el target. Pero bueno, que si nos interesasen también el resto también las podríamos cargar, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer, igual que antes, es definir todos estos campos, todos estos fields. Estos de aquí no nos van a interesar, por lo tanto le ponemos este placeholder que no va a hacer nada. Y al texto pues lo mismo, ¿vale? Le ponemos un field con este tokenizador de aquí. Y a la etiqueta pues un label field que es de tipo entero. Ahora ya podemos crear nuestro dataset. Antes lo descargábamos de TorchText directamente, pero ahora tenemos que crearlo nosotros a partir de este archivo CSV. Entonces esto lo podemos hacer con TorchText.data.tabulardataset. Esto le va a decir a TorchText que nuestros datos están en formato tabular en este archivo de aquí, CSV, en formato CSV. Y aquí le pasáis todos los campos que hemos definido, ¿vale? Esto es importante. El nombre de la columna y el campo que habéis definido. Y además tienen que estar en el mismo orden que en el CSV. También le podemos decir que no lea la primera línea, que es el header, ¿vale? Así no tendremos problemas. Y una vez tenemos cargado nuestro dataset, podemos llamar a su función split para que nos devuelva diferentes splits. ¿Vale? En este caso para entrenar un 60% y el resto para validar. Además podemos hacer que nos lo estratifique por nuestra etiqueta, de forma que vamos a tener la misma distribución de clases, tanto en entrenamiento como en validación. Esto también funciona para archivos CSV o formato JSON, ¿vale? Por lo tanto si estáis leyendo vuestro texto directamente desde una base de datos de MongoDB, por ejemplo, que trabaja en formato JSON, pues así de fácil podríais cargar todo vuestro texto y ya utilizarlo en vuestra pipeline de PyTorch normal y corriente. Obviamente una vez tenemos este dataset, pues ya podéis crear el data loader como hemos hecho antes, el build vocab, ¿vale? Todo funciona exactamente igual. Y de la misma forma que vais a querer cargar vuestros propios datos para hacer vuestras aplicaciones, es posible que en algún momento necesitéis definir vuestro propio tokenizador, ¿vale? Toda vuestra lógica de procesado de este texto. Esto TorchText pues también nos facilita la vida a la hora de definir nuestro propio tokenizador. Por ejemplo aquí vamos a hacer un tokenizador especial para trabajar con la arquitectura Transformer Vert, ¿vale? Que esto de hecho también lo hemos hecho ya en otro vídeo, os dejo el enlace por si queréis ver no solo la parte del tokenizador, sino también cómo entrenar este modelo. En este caso lo que hacemos es descargarnos el tokenizador de la librería Transformers, ¿vale? Si no la tenéis instalada, la tenéis que instalar, pip install transformers. Y aquí vamos a definir esta función que lo que hace es recibir una frase, le aplica el tokenizador de Vert y solo se queda con un número limitado de tokens. En este caso Vert solo trabaja con 512 tokens, trabaja con una longitud de secuencia fija, por lo tanto si tenemos frases más largas no funcionará y nos tenemos que asegurar que siempre tenemos este número. Entonces ahora cuando defináis vuestros fields, en este caso para el texto, veis que podéis pasarle un montón de opciones que antes no le pasábamos y como veis TorchText nos da mucha flexibilidad a la hora de definir estas funciones. En este caso podemos decir la dimensión del batch si es la primera o no. En este caso no queremos que utilice el vocabulario por defecto que estábamos usando antes porque nosotros le vamos a dar nuestro tokenizador, nuestro preprocesado, nuestros tokens especiales, ¿vale? Y tenéis muchas más opciones que si vais a la documentación podréis ver. Y nada más, esto sería todo para el vídeo de hoy. Hemos visto cómo empezar a trabajar con esta librería TorchText que nos facilita mucho la vida a la hora de procesar datos en aplicaciones de lenguaje, además de las cosas que hemos visto aquí que ha sido básicamente cómo cargar y procesar datos, también nos ofrece otras funcionalidades, por ejemplo tiene algunas métricas comunes en NLP, también tiene algunos módulos de redes neuronales especiales para procesar lenguaje, incluso muchas funciones que os pueden ser útiles para cosas muy específicas, por lo tanto también os dejo los links en el post y así vosotros exploráis esta librería si es que queréis trabajar con este tipo de aplicaciones de lenguaje. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!